Un, dos, uno Repegada estoy, siento ya Morirme de emoción Échale un quinto al piano Y que siga el vacilo Acérquese un poquito Y no se haga para atrás Ni se haga tan ranchero Y aprenda a vacilar Afloje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchero Y aprenda a vacilar Ay, mamá Cómo aprieta este señor Ay, mamá Ay, qué repegada estoy Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto al piano Y que siga el vacilo